La problemática tiene que ver con la inseguridad, los robos de las luminarias que sufrimos este fin de semana, el tema de los escombros que están en la zona lateral de la escuela, que realmente eso nos impide, nos junta a limañas, la verdad que da un mal aspecto y favorece la inseguridad. El tema de todas las zonas laterales que están destrozadas las calles, no hay luminarias, la recuperación del polideportivo para que se pueda hacer educación física, estamos siendo en el plasión de la escuela. Y bueno, hay un montón de cuestiones que tienen que ver con esto de ir mejorando la calidad de vida de los vecinos de Villa del Parque, de nuestros alumnos, de los docentes. Hay una institución que abre a las 7 y cuarto y se cierra a las 22 y 30. Y la verdad que eso, digamos, tenemos una extensión bastante, de horario bastante amplia. Y bueno, tenemos alumnos, docentes que sufren los robos y sufren todo el tema de inseguridad. Y básicamente lo que vamos a ir es a decirle al municipio, miren, nos pasa esto y ver cómo le buscamos una solución para que tanto la gente del barrio, que es la que vive acá las 24 horas de todos los días, y nosotros que venimos a cumplir con un trabajo y los chicos que vienen de otros barrios a disfrutar la escuela, puedan obtener de vuelta un lugar donde poder no solamente desarrollar una actividad escolar, sino también cultural, deportiva y social. Porque lamentablemente estamos perdiendo la esencia del parque. El parque se dejó de usar. Por temor, por inseguridad, hemos perdido el parque. Entonces no nos podemos dar ese lujo a los santafesinos. ¿Y cómo está la iluminación, el patrullaje policial? Iluminación escasa, nada, te diría. Ahora la escuela estaba iluminada y el fin de semana se llevaron todo lo que iluminaba. Y la iluminación de la zona tenemos desde calle San Juan, tomando Boulevard y haciendo el impalme con Naciones Unidas, hasta, te diría, lo que es casi calle Suipacha, no hay luz.